Acá hay corner que va a tomar Bostor River, arriba la va a pedir 1, 2, 3, 4, está subiendo el quinto que es Mansebo, atención que va Rodríguez, atención que va Leonardo Costa que gana de arriba, recuerdo que no hace mucho, un gol de cabeza en el Capurro, va a venir el envío por el costado izquierdo, el partido está 0-0, tribuna principal, arco que da Riri en el Cid, va a levantar Bostor River, transmite Radio Oriental, desde el Francini la cancha, defensor al costado, Río de la Plata, va a pitar el árbitro del partido que casi tiene una asamblea, que lo está rodeando, está hablando con todos, el árbitro Cristian Ferreira, ahora sí va a pitar el árbitro, pita el árbitro, viene del centro a pelota, arriba, gol, 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 debostor River, debostor River, apareció solo, se quedaron todos, incluidos el arquero Rossi, incluido el portero Rossi, se quedó clavado en el arco, vino en el centro la pelota fue al borde del área menor, saltó para ganar de cabeza para dar con el parietal izquierdo, para entrar para vencer al arquero, para mí Agustín Rodríguez, para ganar el goleador un testazo la puso abajo, pasa a ganar Boston River, el ensastre se calza señores, el saco se pone de fiesta, ganan el parcarrofo, sobre el defensor no podía empezar mejor el partido que más lo dejaron Agustín Rodríguez solo, solo, se elevó tuvo tiempo de mirar, donde colocaba la pelota al paro derecho, abajo de Rossi que nada atinó, tampoco la defensa que se quedó parada, comienza ganando Boston River defensor se sacude, saldrá a buscar el empate, lo mejor que le podía pasar el partido, un gol temprano Habitat, hacemos la vida más fácil La Celeste, el sol 簽xtal en la radio es la radio del mundial ¡Suscríbete al canal!